Quiero saludarle una vez más desde la Feria Internacional del Libro, transmitiendo en vivo de la Expo Guadalajara, en este evento, el más importante de las letras hispanas. Como siempre, segundo programa con usted, Álvaro González, Carlota Gedobius y su servidor. Estaremos platicando con personalidades que han llegado a esta Feria del Libro. Así es que me da mucho gusto saludar a mis compañeros. Carlota, ¿cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal, Raúl? Saludos al auditorio, ¿cómo han estado? Bien, pues vamos inmediatamente a las entrevistas de hoy porque tenemos el honor de recibir en este programa a una de las periodistas que me parece leyendo sus columnas cada semana, siguiendo su trayectoria. Una periodista excepcional y me refiero a Denise Dresser, a quien saludamos con muchísimo gusto y nos acompaña en esta feed porque trae algo que publicar. Denise, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Un placer estar aquí. Una pequeña acotación. No soy periodista, soy politóloga. Por formación, por trayectoria, me he vuelto parte de la conventocracia en los últimos años, pero fui entrenada para ser analista política. Y aparte, extraordinariamente. Hay muchos temas que quisiéramos abordar contigo, pero si quieres nos concentramos ahorita en tu nueva publicación, Manifiesto Mexicano. ¿De qué se trata, Denise? Este es un volumen que acompaña a un libro que escribí hace seis años, El País de Uno, Reflexiones para Entender y Cambiar a México. Y este libro nuevo es un corte de caja de los últimos seis años. La Peñastroica Perdida, como transitamos de la dictadura perfecta al pillaje perfecto. Por sus páginas desfilan los escándalos de corrupción, la violencia sin fin, la misma guerra de Felipe Calderón, mimetizada por Enrique Peña Nieto. Hayotzinapa, y aparte de ser un corte de caja, es también un mapa de ruta. Habla de lo que es recuperable y bueno de este sexenio, que tiene que ver con la sociedad civil, con organizaciones que se movilizaron desde Yo Soy 132, hasta el movimiento en favor de una fiscalía autónoma, el proceso que se ha buscado de desmilitarización del país. Hay un capítulo que se llama El Buen Buleo, en el que, por citar a un clásico, ya digo que Enrique Peña Nieto decía que la sociedad civil lo buleaba. Y entonces yo recupero esa frase para hablar del buen buleo que los ciudadanos deben hacerle a quien gobierne, independientemente del partido, la persona. Y no pensar, como lo hacemos cada sexenio, en subcontratar el destino del país a un líder providencial, por más impoluto que nos parezca. Denisse, muchas gracias por estar con nosotros. Yo veo que el manifiesto, todos tendremos que estar de acuerdo. No creo que existe un mexicano que diga, no, no tengo la misma rabia, no tengo el mismo enojo. Yo creo que en ese sentido sí estamos todos unidos en ese sentimiento. Y aparte tú lo tratas de una forma muy emotiva, muy desde el mexicano corazoncito que tenemos dentro. Ahora, a donde yo quisiera ir es que en este nuevo Política Tarvertiginosa, a lo mejor tu siguiente libro tendría que tener un anexo y luego un apéndice y luego diario. Porque lo que es noticia hoy, mañana es algo más grande. ¿Cómo, en dónde estás parada ahorita en este cambio tan? Qué bueno que me lo preguntas, porque este libro busca no sólo recoger la rabia colectiva, el enojo, la desilusión ante lo que fue este sexenio tan brutal, tan corrupto, tan sanguinario. Es una toma de posición en torno a ciertos temas, creo que deben animar la vida pública ahora de cara a la cuarta transformación. Porque sí, se viene la política de manera vertiginosa, con anuncios diarios, con declaraciones del presidente electo, con decisiones que se anuncian, con consultas ciudadanas. Y creo que eso hace perder el foco de cuáles deben ser las batallas esenciales que tenemos que seguir librando, al margen de quién está ahora a punto de, bueno, ya no entrar a Los Pinos, sino a Palacio Nacional donde va a vivir. A guiar a los mexicanos. Y creo que hay un sentimiento entre algunos de, hay que tener confianza, hay que tener fe, déjenlo gobernar. Cuando este libro lo que hace es pedirle a los ciudadanos una vigilancia permanente. Yo lo llamo la esperanza vigilante, porque no podemos darnos el lujo otra vez de apostarle a alguien. El libro tiene un capítulo que se llama Son las instituciones, no las personas. Y el mapa de ruta que delineé ahí transita por componer lo que descompusimos. Porque el libro hace un diagnóstico muy claro, muy brutal, de cómo echamos a perder la transición. De cómo pasamos de esas épocas de euforia, algarabía, de sentir que se cambiaba el país con la creación del IFE, con separar al partido del gobierno, las grandes luchas por crear los órganos autónomos, el INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los órganos reguladores. Y luego ver cómo fuimos perdiendo el rumbo, cómo también los partidos fueron traicionando la transición democrática, porque se dieron cuenta que eso de los contrapesos y la autonomía no les gustaba mucho. Y que además era tan fácil ser corrupto en este país. La corrupción que yo describo en un capítulo del libro ocurre en México no porque, como dijera Peña Nieto, los mexicanos son corruptos por cultura, por naturaleza. No, es por incentivos, por cómo están armadas las instituciones, por todo lo que no hicimos en la época de la transición, donde le dimos mucho poder a los partidos para que compitieran entre sí y llegaran al poder. Y luego llegaban al poder y hacían exactamente lo mismo, que criticaban siendo oposición. Entonces, yo ahí digo, ¿qué es lo que nos debería animar, informar, llevar a estar presentes en este sexenio? No es aceptar acríticamente todo lo que la Cuarta Transformación, por ser Cuarta Transformación, nos presente, sino exigir congruencia democrática. Exigirle a quienes llegaron que lo que tanto criticaron siendo oposición no sea lo mismo que hagan siendo gobierno. Congruencia democrática que expongo con un ejemplo muy claro. ¿Qué diría la izquierda mexicana si Felipe Calderón, siendo presidente, hubiera organizado una consulta vinculante sobre el aborto y hubiera colocado solo mesas de votación en estados del Bajío? Y hubiera sido, claro, lo hubieran calificado de autoritario, impositivo y violatorio de la Constitución. Entonces, como alguien que vota por la izquierda, que se siente de izquierda, yo lo que hago en el libro es un llamado a la congruencia, un llamado a la remodelación institucional, un llamado a los contrapesos, un llamado a ser vigilantes. De hecho, el último capítulo del libro se llama Manifiesto para un joven mexicano, y lo podría haber escrito para cualquiera de mis hijos de 22 y 20 años. En el que hago un llamado a la inteligencia libre, a evitar los dogmas, a evitar justificar porque votaste por alguien comportamientos que no hubieras permitido jamás si se hubiera tratado de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón. Se abre para el país una enorme esperanza, una gran oportunidad de componer lo que echamos a perder, descrito puntualmente en este libro. Y no lo vamos a componer si permitimos que la Cuarta Transformación, en lugar de corregir los errores, los mimetice o empeore la debilidad institucional. Las instituciones, yo describo en el libro a ese INE inerte, ese SAT que condonó durante años, eso, las condonaciones fiscales, ese tribunal electoral tan discrecional que validaba elecciones, aunque hubiera compra de votos, difícil defender la institucionalidad a la luz de esas instituciones que se han dedicado a desacreditarse a sí mismas. Pero la opción entre tener instituciones y no tenerlas, entonces, compongamos las instituciones en lugar de permitirle a alguien, por más bueno que sea, por más nobles que sean sus intenciones, saltar por encima de esas instituciones, porque así no funciona la democracia. Esa no es democracia. Hablamos de contrapesos y es una parte muy importante, pero ¿qué se necesita para que esos contrapesos de verdad sean lo suficientemente escuchados y atendidos? Porque yo, de verdad, desde hace mucho tiempo, cada seis años, iniciamos con el periodo romántico. El periodo romántico es el primer año de gobierno, que siempre estamos esperando lo mejor de ese nuevo sexenio. Y al tiempo, desde hace mucho tiempo, yo posiblemente López Mateo sea el único, el último que terminó y siguió caminando tranquilamente por las ciudades. Cedillo. Eventualmente. Pero casi todos han salido con anécdotas terribles, pero quedan solo como anécdotas. Y cada sexenio se repiten y se repiten y no cambiamos. Estamos en una situación peligrosa porque los contrapesos, que podrían ser los partidos de oposición, están desacreditados, inermes, sin liderazgo, divididos y con... Bueno, yo diría no solo esqueletos en el clóset, esqueletos en los trailers. Hay una ausencia de contrapesos creíbles, incluso en las instituciones. Y creo que hay un humor social de... ¿Para qué componer al INE mejor que el gobierno se encargue de las elecciones? ¿Para qué tener reguladores mejor que el gobierno se encargue de aplicar la política energética? ¿Para qué tener elecciones? Mejor hacemos consultas populares. Ante eso, se me prenden en la cabeza, estallan focos amarillos y focos rojos. Porque no se trata de... Como los contrapesos en el PRIAN fueron tan malos, patiémoslos, acabemos con ellos. Hay que componerlos. Hay que fortalecer instituciones. No darles de patadas. Porque si no, vamos a acabar a la merced de un hombre y de un partido. Que tomarán decisiones en nuestro nombre, pero pueden ser decisiones con efectos terribles y contraproducentes. En este sexenio que no ha empezado el nuevo gobierno, ya se acabó la luna de miel. Se acabó con la cancelación de la obra del aeropuerto. Se acabó con la controversia sobre las consultas. Se acabó con el anuncio de la Guardia Nacional, que a una gran parte de la sociedad civil, en la cual me incluyo, peleó durante años para evitar la militarización. ¿Qué diría la izquierda mexicana si este plan de Guardia Nacional, sin auscultación y controles civiles, lo hubiera desplegado Calderón, además cambiando la constitución? Hubiera ardido Troya. Entonces, ¿qué arda Troya en este momento? Al menos, al mínimo, tiene que haber un debate nacional y no al vapor sobre lo que implica una Guardia Nacional colocada, además, bajo el control y el liderazgo de la Sedena. Por primera vez en la historia del país, desde la Revolución, habrá militares actuando sin un control civil, con todas las implicaciones que eso tiene, que si te pasas un alto, te va a detener un miembro de la policía militar. Y no hay una sola experiencia en el mundo donde la militarización haya conducido a pacificación o a un mejor entorno de seguridad. Al contrario, la experiencia internacional debería servir de ejemplo para decir, esto no, o esto sí, pero con estos cambios para incentivar la construcción de policías. Porque, ¿qué pasa el día que retiren a la Guardia Nacional? Porque se nos dice que algún día se va a ir el Ejército en las calles. ¿Qué pasa cuando lo retiren y ya no hay policías? Porque hemos acabado con la Policía Federal. Una Policía Federal, a veces incompetente, a veces corrupta, a veces infiltrada, pero no se puede subcontratar la seguridad de manera permanente al mando militar. Sin policía no hay Estado de Derecho. Punto. Gracias. Denise, finalmente, sobre algo coyuntural, los gobernadores del PAN y el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, hace un llamado al presidente electo sobre tres aspectos. Presupuesto suficiente para los Estados, el riesgo que se pone el federalismo, y el tercero, no perdón y olvido a los corruptos. Un comentario final sobre eso. Es un tema que trato en el libro. El pacto de impunidad y también la corrupción de los gobernadores. Hay muchos que en este momento aplaudirán que haya delegados de Morena en cada Estado, supervisando la seguridad, llevando a cabo obras públicas, controlando presupuestos, creando en realidad virreyes de Morena. Si ya vimos el problema que fue crear virreyes del PRIAN, ¿por qué permitiríamos y por qué endosaríamos el surgimiento de virreyes morenistas, cuando se trataría en realidad de acabar con los virreinatos? Y eso entrañaría la absoluta transparencia en la canalización de recursos federales a los Estados. Implicaría el combate a la corrupción a nivel estatal que deberían emprender los congresos locales. La ausencia de contrapesos a nivel estatal es lo que ha permitido, es lo que permitió que 13 gobernadores se volvieran expoliadores y hoy estén indiciados o prófugos o bajo investigación. Y finalmente, creo que el mandato de las urnas, de los 30 millones de votos, no fue un mandato para el perdón, fue un mandato para la justicia. Y no puede haber perdón sin justicia. Y esa justicia no puede ser discrecional, no puede ser producto de una consulta o de una decisión presidencial. Proviene del mandato de las leyes. Y por eso, el artículo quizá, el capítulo quizá más importante de este libro, aparte del diagnóstico, aparte del llamado a la acción, es el que se llama Instituciones y no Personas. Esa debería ser la apuesta democrática de todos, independientemente de por quién hayan votado en julio pasado. Gracias. Denise, muchas gracias. Gracias por esta interesante charla. ¿El libro se presenta hoy? Sí, hoy a las 5 de la tarde, en el Salón 4, Planta Baja de la FIL. Felicidades, Denise. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Estaré aquí en 6 años cuando me dé la vida para hacer el siguiente libro. Otro manifiesto. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Regresamos de inmediato. Hay más.